Hola, me llamo Lisa Allen. Bienvenido a esta lección de inglés. Hoy tenemos un objetivo, usar Be Going To y Will para hacer oraciones que están en el futuro. Y el futuro de estas dos palabras, usando estas palabras, es nuestro contenido conceptual. Los alumnos deben realizar un proyecto especial. Y en esta lección, usamos estas frases para hacer oraciones en el tiempo futuro. Ahora, aquí tiene los materiales que deben ser usados. Y hay ejemplos de estos ejercicios al final de la lección. ¿Puede preparar una actividad especial para la clase? Ahora empezamos con la lección para los alumnos. Will y Be Going To. Usamos estos dos en inglés para indicar el futuro. Will siempre va a tener otro verbo, un otro verbo, inmediatamente después. Si hacemos una pregunta, la palabra will va a estar enfrente, después el sustantivo y después el otro verbo. Por ejemplo, the teacher will check the test this week. Will y después el verbo check, chequear. Will you come to my birthday party on Friday? Ahora, para formar una pregunta, will está enfrente, después el sustantivo you y después el verbo come. Y también, si no quiere usar will, puede usar formas de be going to. I am going to go to the mall on Tuesday. Ahora, la palabra be va a cambiar por la palabra am. ¿Por qué? ¿Por qué estamos usando el sustantivo I? Y con I siempre usamos am. The president is going to speak to the country on TV tonight. Is going to. ¿Por qué is? Porque el presidente enfrente es singular. Entonces, is. Hay más ejemplos aquí. I will ride to the mall in the bus this afternoon. Will ride. También puede decir, I am going to ride. I am going to wear my sweater tomorrow. O, I will wear. Porfirio and Maria are going to play the trumpet in the band next year. También will play. Hay cinco oraciones en que los alumnos pueden practicar cambiando entre el presente y el futuro. En números uno, tres y cinco van a usar formas de be going to. Y en dos y cuatro, will. Change these sentences from present tense to future tense. Use will on numbers two and four. Use be going to on one, three and five. Number one, Mr. Perez and his wife eat lunch at twelve o'clock. Are going to. Two, I study science with friends on Wednesday. Will study. Number three, Mrs. Guerra works at a bank on the weekends. Is going to. Four, the class works in small groups once a week. Will work. And number five, I clean the house. Am going to. En la lección hay cinco palabras nuevas. Check, tonight, next year, this week, and this afternoon. Después de la lección, los alumnos pueden realizar un trabajo en grupos pequeños. Y hay tarea para la casa también. Hemos alcanzado nuestro objetivo usar be going to y will para hacer oraciones que están en el futuro. Y el futuro de be going to y will es nuestro contenido conceptual. Hay una práctica extra. Algunas oraciones que otra vez los alumnos pueden practicar. Change these to the future. Use will and be going to. Number one, Mr. Martinez married Mrs. Lopez. Hay dos opciones que los alumnos pueden elegir. Will, marry, or is going to, marry. Two, the boys in the taxi are paying the driver in cash. Will, are going to. Number three, the bears in the zoo sleep all afternoon. Will, are going to. Four, Martha finished her homework at four o'clock. Will, is going to. Five, mom washed the clothes two times this week. Will, is going to. Six, the airplane pilot flies to Honduras every week. Will, is going to. Y finalmente, number seven, Peter is swimming tomorrow at the gym. Will, is going to. Number eight, Fabian and Maria painted their apartment. Will, are going to. Nine, a new student came to our class. Will, is going to. Ten, I cooked doughnuts for breakfast. Will, am going to. Eleven, my brother won the history award. Will, is going to. And number twelve, Tuesday was a rainy day. Will, is going to. Gracias. The first thing we saw on time is. Come to move out of the foot. You rilibden the gift. Will, is going to. The last thing. 付 Gracias.